¡Suscríbete al canal! En mi caminar por la isla me has preguntado qué estatus defendemos. Puerto Ricanos por Puerto Rico está compuesto por personas de todas las preferencias de estatus. Y el estatus que defendemos es una mejor economía para ti. El progreso económico es lo que nos permitirá escoger el estatus político que más nos convenga. Nuestro estatus es tu estatus. Por eso, estas elecciones vota por ti, vota por Puerto Rico. Traemos paz política para nuestro país. Y un mejor ambiente social. Traemos prosperidad económica. Con oportunidades para todos. Creemos en una sola cámara. Con legisladores sin privilegios. Para eso hace falta toda una legislatura nueva. Con estadolibristas, estadistas e independentistas. Trabajando por Puerto Rico. Y no para los partidos políticos. El 4 de noviembre, vota por ti. Vota por Puerto Rico. Por décadas, los partidos de siempre han hecho lo mismo con los problemas de Puerto Rico. Y esos gobiernos de lo mismo han hecho que nuestros problemas sigan siendo los mismos. Los mismos. Hace falta una nueva forma de gobernar. Para echar el país hacia adelante. Los partidos de siempre solo traen lo mismo de siempre. Es hora de decirle basta ya a los estilos e ideas del pasado. Estas elecciones, vota por ti. Vota por Puerto Rico. Puerto Rico mejor. Puerto Rico necesita políticos que vengan a trabajar para ti. Tú necesitas darte a respetar. Solo puertorriqueños por Puerto Rico. Te da el control que necesitas con las elecciones revocatorias. Para que puedas removerte su cargo a los que te fallen a mitad de término. Tú necesitas las elecciones revocatorias. Para lograrlo hay que decirle basta ya a los partidos políticos de siempre. Y unirnos como pueblo para resolver nuestros problemas. Estas elecciones, vota por ti. Vota por Puerto Rico. El dinero del fondo electoral es dinero tuyo, no de los partidos políticos. Por eso, en Puerto Riqueños por Puerto Rico lo hemos usado para presentarte nuestras propuestas. No para ataques, ni campañas de miedo. Te hemos explicado lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Con esa misma responsabilidad es que vamos a gobernar a Puerto Rico. El 4 de noviembre, vota por ti. Vota por Puerto Rico. Veremos un Puerto Rico mejor. Durante meses, has escuchado a políticos hablar de cambio. Lo cierto es que quien único tiene el poder para lograr los cambios que Puerto Rico necesita, eres tú, con tu voto. Tu voto tiene el poder para sacar a nuestro país del estancamiento en que se encuentra. Úsalo con sabiduría. Solo se vota el voto cuando te quedas en tu casa el día de las elecciones y dejas que otros decidan por ti. O cuando se los regalas a los que por décadas te han fallado. O cuando premies con tu voto a gobiernos y legislaturas que ignoran tus reclamos. Estas elecciones, no votes tu voto. Úsalo para traer prosperidad a tu familia. Para bajar tu costo de vida. Para elegir un gobierno que venga a trabajar por Puerto Rico. Y no para los partidos políticos. Úsalo para devolverle el encanto a nuestra isla. El 4 de noviembre, vota por ti. Vota por Puerto Rico. Con esperanza y con valor, construiremos un Puerto Rico mejor. El pueblo no pide sí, el pueblo no quiere sí. Un cambio pa' Puerto Rico. Hermanos puertorriqueños, unidos por Puerto Rico. Hermanos puertorriqueños, unidos por Puerto Rico. Restauración ambiental, sistema unicameral y un programa inteligente. Es lo que quiere Rogelio, un gobierno dirigente. Es la propuesta de Rogelio, por eso eso es diferente. El pueblo no pide sí, el pueblo no quiere sí. Un cambio pa' Puerto Rico. Hermanos puertorriqueños, unidos por Puerto Rico. Hermanos puertorriqueños, unidos por Puerto Rico. Soy Rogelio Figueroa y apruebo este mensaje. Yo soy el mejor, 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 yo soy el mejor. Soy Rogelio Figueroa y apruebo este mensaje. Dando un coquitazo no perderás tus ayudas, ni para comida, ni para salud, ni para vivienda. A la vez que tú pones a Puerto Rico a producir. Por eso que en estas elecciones, atrévete, vota por el coquí. La situación social en Puerto Rico va a cambiar. Cuando nosotros dejemos atrás unas costumbres que están arraigadas en nosotros, el que nos ha hecho daño históricamente, el clasismo, el racismo, la marginación, la desigualdad. El que unos poquitos tengan la mayoría de las oportunidades y que otro montón de gente estén interpretada. En esta elección la decisión es sencilla. En esta papeleta vota por el estatus que tú quieras. Y en esta papeleta vota por un gobierno que resulte en más beneficios para ti y para tu familia. Y a esos políticos que se han portado mal, a eso atrévete, dale un coquitazo. Buenas noches pueblo de Puerto Rico y a todos los que han escogido hacer de esta isla su hogar. Mañana son las elecciones. Y yo quiero hacerte una invitación bien especial, bien personal. A mi nombre, de mi familia, de esta generación y de futuras generaciones. Que nosotros usemos este voto en el 2012 con un propósito totalmente distinto a como lo hemos usado anteriormente. Hasta ahora lo hemos utilizado para derrotar al otro puertorriqueño. Para sentir que ganamos un juego o una apuesta. Pero vamos a usarlo para algo que es para el bien común. Que nos permita a todos disfrutar una vez salgamos de esa caseta de votación. Que hemos emitido un voto de conciencia desde lo más profundo de nuestro corazón. Desde el amor por Puerto Rico. Vamos a usar ese voto para erradicar quizás la mayor enfermedad que tiene Puerto Rico. Que es la desigualdad. La desigualdad es que el dinero, que ahora se está quedando en un grupito bien pequeño de personas. Baje al pueblo en forma de oportunidad y empleo. Que juntos utilicemos el voto para erradicar el racismo. Para que no se te margine ni se te limite por el mero hecho de ser más negro, más oscuro. Por ser mulato. Que utilices el voto para erradicar el clasismo. Que ya no se esté gobernando de una clase para una clase, olvidándose del resto de Puerto Rico. Aunque seas un blanco pobre, se te limita en tu oportunidad. Y que dejemos atrás ya el sexismo. Donde la mujer, no importa su condición, siempre es puesta en inferioridad. El gobierno que yo sé que podemos crear juntos es uno donde las oportunidades son para todos. Por eso es que estoy aquí hoy ante ti. Para que juntos utilicemos ese voto para erradicar la desigualdad. Permitiendo que se desarrollen las empresas que nos van a dar acceso a la riqueza a todos. Empresas como lo son la producción de nuestra energía. Nosotros aquí mismos, creando miles de empleos sin tener que importar los combustibles que se utilizan para producir nuestra electricidad. Produciendo nuestra comida en forma mecanizada y moderna. De tal forma que nosotros no tengamos que tener temor a que algún día nuestro pueblo pueda pasar hambre. Tú, madre, padre que tiene niños de edad escolar, tengas un cuido donde esos jóvenes, donde esos niños estén bien atendidos. Mientras tú trabajas, estudias o atiendes a tus mayores. Para atraer turismo de todas partes del mundo y moverlo a través de un sistema de transporte colectivo que tú vas a utilizar en igualdad. Ese Puerto Rico de esperanza, paz y prosperidad es solamente posible desde la unidad. La historia la escriben los que triunfan. Atrévete a escribir una historia diferente en esta ocasión. Atrévete a utilizar tu voto votando por el equipo de la unidad. Un equipo que viene a trabajar por ti para crear en Puerto Rico las condiciones de prosperidad y de igualdad que todos anhelamos. Utilice ese voto votando por el Coquí. Muchas gracias pueblo de Puerto Rico por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche. Que Dios los bendiga a todos.